Doctrina social de la iglesia Doctrina es enseñanza social que se refiere a las personas humanas, los trabajadores, los empleadores, con los empleados. De la iglesia, esa enseñanza de la iglesia, esa enseñanza está fundamentada, basada en la Sagrada Escritura, basada en el magisterio, en la enseñanza de los papas, de los obispos. Esta enseñanza oficial de la iglesia católica es para la construcción de un mundo más justo, más humano, más solidario, más empático y que sea cada vez más cercano al reino de Dios, al reino de Dios, que respete la dignidad de cada persona y de todas las personas. Por eso ahora vamos a reflexionar sobre la doctrina social de la iglesia basado o fundamentado en la Biblia, en la revelación, en la Sagrada Escritura. Cuando hablamos del fundamento de la doctrina social de la iglesia, estamos refiriéndonos a la revelación cristiana. La iglesia, de hecho, recibe el evangelio de la palabra de Dios, la plena revelación de la verdad del hombre. Por eso, la iglesia cumple su misión de anunciar el evangelio en nombre de Cristo cuando defiende la dignidad de la persona, su vocación a la comunión entre personas, y defiende o enseña sobre las exigencias de la justicia y la paz, conforme a la enseñanza que tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2419. El objeto de la doctrina social de la iglesia son los comportamientos, las actitudes de las personas en el ámbito social, la relación ética de las instituciones sociales, culturales, políticas. De otra manera, podemos decir, el objeto de la doctrina social de la iglesia es promover ese cambio, esa transformación a una sociedad más justa. Esos comportamientos de las instituciones sean más justas, que sean solidarias, que sean fraternas, principalmente mediante el respeto a la dignidad de la persona y de todas las personas, el respeto de sus derechos, de sus deberes, de todos los pueblos. Las fuentes de la doctrina social de la iglesia, principalmente, son la palabra de Dios, la revelación y el magisterio. El magisterio es la enseñanza de los papas, de los obispos. Pero también podemos encontrar la filosofía, otras ciencias sociales que hablan del comportamiento de la persona humana. O sea, toda aquella ciencia y caudisciplina que ayude en la comprensión de la persona como un ser social. Al hablar de la Sagrada Escritura o de la revelación, nos referimos al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento. La palabra de Dios, la Biblia, nos lleva a reflexionar, por ejemplo, la búsqueda de la fraternidad, la defensa de las personas, de los pueblos, del más necesitado, el amor como principio generador de la existencia y el deber de proteger la vida, son enseñanzas que están constantemente apareciendo en los libros de la Biblia. La palabra de Dios sigue siendo actual en nuestra realidad. Hoy nos da también respuestas a cómo debemos atender a los necesitados. La respuesta es cómo debemos atender a los inmigrantes, cómo debe ser nuestra actitud con los ancianos o con la misma creación. Por lo tanto, la Biblia resulta inspiradora, de gran ayuda para la reflexión social.